Lucas, 6 de 8, felicitaciones. Bueno, hasta que nada, buena tarde para todos, muy contento. Agradecido a todo el equipo, a Claudio Fénix, en mérito de todo ello, a todos mis policías y a mi familia. Nada, muy contento por esta nueva pole, sexta pole del año, así que nada, muy contento. Contame, ¿cómo fue esa última vuelta donde hiciste la pole? Una vuelta, bueno, al límite, sabíamos que teníamos que bajar dos décimas. Polí todos los detalles que sabíamos que me había quedado en la primera vuelta y nada, creo que fue una pole muy apuntada, pero muy contento. Sabías, ¿no?, que seguís haciendo historias porque igualaste a Gonzalo Perlo en cantidad de pole es en la historia del Top Reyes Series, 15 en total. Sí, muy contento por eso y bueno, esperemos seguir con este funcionamiento con el resto del año. La última, viene el sprint, mañana la harás primero, pero ahora viene el sprint, falta el resto del sábado. Sí, sí, queda el sprint, siempre las carreras que son un poco más ajustadas, así que intentaremos avanzar, pero priorizando llegar. Gracias. Muchísimas gracias.